El jugador inglés Harry Kane obtuvo la bota de oro, premio que se le otorga al máximo anotador del Mundial, por anotar 6 goles en el Mundial de Fútbol 2018. Kane se comiditió en el primer máximo goleador inglés de una Copa del Mundo, después de que Gary Lineker lo lograran el Mundial de México en 1986. Detrás del inglés quedó Romelu Lukaku, de Bélgica y Antoine Griezmann, de Francia, con 4 goles cada uno. Kane y la selección de Inglaterra quedaron cuartos en la competición después de disputar el partido por el tercer lugar del campeonato ante Bélgica, que ganó 2-0.